No se pierda a continuación toda la actualidad informativa de la Santototunja para esta semana. Tomás Noticias se renueva. En este portal además encontrarás información regional, nacional e internacional. Ya está disponible el nuevo espacio informativo de la Santototunja, donde encontrarás todo lo que necesitas para estar actualizado con las noticias principales del mundo en las secciones de En la U y Multicampos. Recuerda que para ingresar a nuestro portal de noticias de la Santototunja, debes ingresar a nuestra página web www.usatunja.edu.co y un deal sobre la opción de Tomás Noticias. Encuentra todos los canales informativos de la Santototunja en un solo lugar. Tomás Noticias llega agrupando en un solo lugar producción audiovisual, escrita y radial, con todos los contenidos generados desde la Santototunja, como Entérate con la Santototunja en Entera TV, Magazine Informativo Santototunja en Estéreo, Tomás y nos que inspiran y toda la actualidad informativa en la U. Aquí encontrarás un repositorio de información institucional. Encontrar la información de tu facultad, dependencia o departamento académico o administrativo será mucho más fácil con nuestro repositorio informativo. Con las secciones de Santo Tomás, tu bienestar, impactando, investigación y sin fronteras. Para esta semana, Tomás Noticias te trae la siguiente información. Detalles Ceremonia de Grados Congreso de Movilidad Vial, Facultad de Ingeniería Civil Impactamos el sector Altamira, Cojines del Saque Visita nuestro micrositio 25 años y conoce quienes nos han felicitado por nuestras bodas de plata En la Santoto, soy digital No te pierdas el primer Congreso Internacional de Departamentos Académicos Revolución 4.0 de 29 de septiembre al 1 de octubre Este 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón Soy Santoto, soy salud La Dirección de Evangelización y Cultura te invita a participar del Mes de la Palabra Asistiendo a la conferencia La Importancia de la Lectio Divina en la Vida del Creyente Este 29 de septiembre a las 4 de la tarde En el Auditorio Mayor del Edificio Santo Domingo de Guzmán Y hasta aquí toda la actualidad informativa de la Santoto Tunja para esta semana No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Para así estar enterado de todo lo que ocurre en la...